Saludos artistas y emprendedores de Blender, voy a intentar transmitir de una manera sencilla cómo se trabajan con los huesos de Blender, seguramente que aprenderás herramientas y algunos conceptos que seguramente no sabías. Comenta si ya sabes riguear y de qué te gustaría que habláramos en los siguientes tutoriales. Es muy necesario saber utilizar los huesos de Blender y lo vamos a hacer a través de una especie de herramienta que tiene Blender que es Stretch y Squatch. En principio vamos a hacerlo de manera sencilla para que puedas entenderlo y así puedas aplicarlo con tus modelos. En principio lo que vamos a hacer es que vamos a generar con mayúsculas A una MES y vamos a ir a una U esfera. Vamos a darle W y SAD SMOOTH de esa esfera para poder trabajar con ella y no sé si ustedes saben, pero cuando yo pongo mayúsculas A hay una opción que se llama Armadura y esta armadura lo que va a hacer es que me va a proporcionar una herramienta y además me va a permitir trabajar con una hilera de huesos. El concepto es sencillo. Yo lo que voy a hacer es que voy a seleccionar el hueso y para que se vea me voy aquí al editor de propiedades y ahora hay nuevas herramientas. En este caso vamos a seleccionar la armadura. Esto hace referencia al hueso y esto es las restricciones de los huesos. En el apartado de la armadura donde podemos ver las preferencias de la armadura vamos a donde pone Vista Displays y vamos a ponerle el nombre y vamos a ir a Infront a seleccionarlo porque así me va a permitir ver el nombre del hueso y además me va a permitir poder verlo a través de la geometría. Ahora, como todo el mundo sabe, nos vamos a hacer modo de edición para editar en Blender. Con la G y la Z vamos a llevarlo hasta aquí y necesito que este hueso, que es el principal, me cubra toda lo que es la esfera. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a seleccionar aquí y le voy a decir con mayúsculas A y selecciono un hueso en la parte y se me coloca un hueso aquí y voy aquí, le digo mayúsculas A bueno, vamos a hacer un poquito más abajo mayúsculas A vamos a generarlo hacia abajo un poco para que no se me pegue y lo tenemos aquí y después otro aquí con mayúsculas A ¿Por qué he hecho esto con mayúsculas A? Vale, aquí genero tres huesos los huesos de Blender cuando tú generas un hueso y le dices, por ejemplo, una extrucción si lo haces en la parte superior este hueso va a quedar pegado a este y va a ser una hilera de huesos que se utiliza para mover dedos para mover lo que es piernas para mover brazos, ¿no? pero si lo hicieras en la parte inferior y lo hicieras en la parte inferior y lo hicieras extrucción cuando vas a mover el hueso se va a separar mientras que aquí no se va a separar aquí va a estar unido entonces la diferencia de abajo o arriba que en la parte superior se quedan pegados y en la parte inferior no se quedan pegados ¿Por qué Blender utiliza esta lógica? es una lógica que está constituida con Blender no es un fallo esta herramienta está bien hecha en la parte superior que le decimos en la parte de la cabeza del hueso en la parte superior para hacer brazos para hacer piernas, etc. ¿no? y en la parte inferior se suele utilizar cuando haces una extrucción en la parte inferior se suele utilizar para crear restricciones ¿vale? o crear, generar tiradores ¿vale? tiradores de este mismo hueso otra gran diferencia de hacerlo en la parte superior y en la parte inferior del hueso cuando vas a mover el hueso este hueso que está aquí si yo ahora cojo esto y me voy a modo pose y muevo este hueso el central fíjate que se me va con la parte superior esto significa que este de arriba esta parte superior está emparentado ¿vale? ¿qué significa el parentado un parentesco? significa que se va a mover junto con la hilera de huesos esto se utiliza para hacer tiradores ¿vale? que lo vamos a ver con este hueso entonces lo vamos a aplicar más adelante si te das cuenta en el hueso en el hueso en la parte inferior no se mueve con el hueso cuando lo muevo esto es importante porque lo he hecho con la parte inferior y no se emparenta esto es muy importante entenderlo porque así también puedes entender que los huesos creándolos en la parte creándolos en la parte inferior no están emparentados sabemos que estos tres huesos no están emparentados por lo que si yo voy a mover este hueso estos tres no se van a ir con él para entenderlo el bones es el hueso principal si yo por ejemplo me da por seleccionar el hueso este de aquí en modo de edición y me voy al editor de propiedades vemos que aquí hay una opción que son constraints pero los constraints o las restricciones no en este caso no son del hueso son de los objetos es decir Blender tiene dos restricciones para los huesos y para los objetos cuando vas a hacer una restricción que ya les explicaré que es una restricción siempre que tengas huesos tienes que hacerla con la restricción de los huesos y donde se encuentra o aparece este tipo de opciones para verlo biográficamente nos vamos a modo de pose y en modo de pose en la parte inferior ahora se me abre una especie de hueso azul pues esto es un constraint o una restricción de los huesos vale en modo de pose una vez que estamos en modo de pose nos vamos aquí y tenemos una gran cantidad de restricciones las restricciones dan órdenes de un hueso a otro los huesos que son de tiradores van a estar funcionando correctamente vamos a coger entonces y como hemos dicho que vamos a utilizar el efecto de stretch y squash vamos a darle ya a aplicarle el efecto y ahora él me va a preguntar todo muy bien todo correcto pero que armadura quieres utilizar para que este hueso haga el efecto yo digo bueno voy a utilizar la armadura la única armadura que tengo esto quiere decir que tú puedes tener dos varias armaduras en una misma escena y una armadura que se suele utilizar muchas veces para utilizarlo para los tiradores y otra armadura para lo que es los huesos no para los efectos en este caso el efecto lo tiene el bones este que está aquí y el tirador va a ser este y este y este vale y cada uno va a funcionar de una manera diferente entonces este lo que voy a hacer es que voy a decirle que quiero que en la armadura el bones 1 sea el tirador de este siempre con este seleccionado es decir a este le decimos quiero que este bones sea el tirador de este bones vale para eso tenemos que tener este seleccionado y ahora lo selecciono vale ya sabemos que es este bones el que va a ser el tirador si yo ahora lo moviera y dijera vean que me hace el efecto pero no lo hace sobre el objeto para ello vamos a modo de objeto vamos a seleccionar primero el objeto después seleccionamos los huesos control p el orden es muy importante primero el objeto y después el hueso le vamos a decir que me coloque los huesos automáticos esto es una especie de parentesco emparentamiento de lo que es el objeto con los huesos una vez que lo tenemos vamos a andar a la pose y en la pose ya tenemos el hueso tenemos el tirador y el hueso bones en los huesos si yo le digo la G y la Z podemos ver que ya funciona pero que ocurre si yo este lo voy a mover que no sirva para nada porque no le hemos dado ninguna restricción bien ahora lo interesante es que yo le diga que para que esto funcione correctamente yo le tengo que decir que a este hueso quiero que este tirador me copie las transformaciones las transformaciones son localización escala y rotación por lo que la escala también me lo va a pillar vale si quieres apoyarnos puedes unirte en el apartado de unirte con menos de un euro estarás ayudando al canal y ese dinero está destinado a comprar material para ir mejorando este canal en realidad solo necesitaría de la escala pero es bien interesante que lo sepas o que lo tengas para que funcionen en todas las transformaciones y como se lo digo bueno yo me voy aquí seleccionando el hueso al que quiero ser referenciado o quiero que se me modifique y le voy a decir que añadiendo suscríbete si todavía no lo has hecho porque me va a ayudar muchísimo y regálame un buen like hasta aquí el vídeo de hoy y nos encontraremos en los siguientes tutoriales y nos vemos en los siguientes en los siguientes